Música Para quien curra se pita largar Mierda Seguimos con Cera Pounds En el 77 Mierda puta Puto chip Yo mismo me arranqué esa mierda No, espera Tomaré el control Encontraré el modo ¿Me oyes? Tomar la medicina... Que nunca gilipollas Así no Métete una pipa en la boca Y aprieta el gatillo Siento que nuestras mentes se tocan Soy como el moho en la fruta Alcanza las patillas con fuerza ¿Me oyes? Caño, si pudiera potar lo haría Solo es una copia del entrama Estoy fuera En alguna parte Seguro Te voy a matar Fuera de mi cabeza Déjame en paz ¡Lárgate! ¡Ven a tomar por culo! Plomo en la calabaza Es la única manera ¿Me escuchas, cabronazo? ¡Una puta bala en los sesos! Toma las medis ¡Los, glía! ¡Levántate! ¡Sal del apartamento! ¡Potacion, mapa! ¡Oh, no mames! ¿Qué es esto, chavo? ¿Qué es esto, chaval? ¡Tío! ¡Currense con algo! ¡Shit! O sea, que va empezando esto ¡Híjole! Ok Ahorita vamos a salir del apartamento Y es el baño ¿Han quitado el cordón policial de vuestro barrio? Así que soltaos la melena Y dadlo todo ahí fuera Puede que tengáis suerte Y se habla ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Habla con... Takemura Respondeos Aquí Takemura Tenemos que vernos Pero don't stay ¿Y por qué iba a hacer eso? ¿Puedo ir otro día? ¿Y eso por qué? Porque soy el que te ha salvado la vida Todavía no he podido aclararme las ideas Después de todo lo que ha pasado Eso no va a pasar en mucho tiempo ¿Y qué? Si quieres vivir Debes volver a la rinque Ya ha sonado la campana Tomas Tainan Estoy esperando Bueno, reúnete con Shakamura La administración del Megaedificio H10 Le informa de que puede Pasar a recoger su vehículo En el parking más próximo Le deseamos un buen día Cuando hubo el dinero Cambia de manos Basta de pendejadas Abre la puerta Venimos como compañeros Sin la juventud Había un huevo que no te veía Unas fuerzas No te veías Los noticias Sonia De noticias U W S Hoy es un día triste En la historia De nuestra ciudad El alcalde Lucius Raine Tenemos que hablar, contesta por favor. Siempre estaba... ...queado con mi casa, luego te llamo. ¿Cómo? ¿Qué hay? ¿Qué hay por ahí? Ah... ¿Qué pasó allí? Está todo en el informe. De reversa mami, de reversa. Aquí. Uh, hasta aquí. Hasta aquí, aquí, llegamos. Vámonos. A ver si no nos dan tickets. ¿Qué? Quería asustar a ese muchacho. Ole, ole. Sí. Ok, vamos para abajo. Afterlife. ¿Y ahora qué? ¿Pedimos recuerdos? ¿Partimos cabezas y metemos dentro los cuerpos? Joder, ya te lo dije. En el Afterlife, el rollo es la red. El respeto que inspiras. Cuatro. ¿Qué pasa? Entra. Entra. Tú me metiste en esta mierda. ¿Y lo sabes? ¿Qué son estas? Lo sabes. De mi todo, por ti culpa. Resuelve tus propios problemas. Limpia tu propia mierda. ¿Sabes qué, Rogue? Vete a la chingada. Tú, cuidado con quien tratas. ¿Tú qué? ¿No me vas a dejar pasar o qué rollo? Podemos hablar. Necesito un fixer urgentemente. Rogue, quería hablar contigo. ¿Qué pasa? Hasta un lado. ¿Y tú? ¿De dónde sales? ¿Quién eres? Me llamo V. ¿Y qué quieres, V? Después de tantos años, ¿es ella de verdad? La puta Rogue tan a gusto en un sofá del Afterlife. Tengo que encontrar a Anders Samuel. Te va a calar de volada. Dile la verdad. Necesito tus servicios. Busco a un tío. Anders Hellman, un ingeniero top. Curro para Arasica. Un mili-psych. Anders Hellman, ¿puedes decirme dónde está? Gracias. No me las des todavía. Primero, mi ayuda tiene un precio. Segundo y tercero. Dexter Deshawn. Jack Ewells. Tee-ba. Has hecho mucho ruido, V. Y dejado un reguero de cadáveres también. Le echamos la culpa a la mala suerte. Esa es mi chica. Pregúntale por lo de la Torre Arasica. Cuando me pegaron un tiro delante de ella... También has perdido gente en combate. Conocían los riesgos. Es lo que hay. Y es lo mismo para todos. Hasta para los mejores. Hasta para ti, Ron. ¿Te acuerdas de la Torre Arasica? ¿Y de a quién perdiste allí? Johnny... no sé qué. Has venido con los deberes hechos. Pero me la sudan los sentimientos. Siempre lo he dicho. Estos son negocios. Necesitas mi ayuda. Así que consigue esos servicios. Ve, sube. No tengo pasta. ¿Y si no tengo la quita? Chao y a tomar por culo. No. Mejor vuelve cuando la quita. Así es la vida. Entonces... Nos vemos. Ya sabes dónde encontrarme. Consigue 15.000 y tengo como 4.000. Qué rollo. Si me podrían decir dónde los consigo. Todo sería... Felicidad y alegría. Aquí hay que... Soy todo Dios. Tal vez es que podamos ganar algo de dinero. Entregarlo. Sin complicaciones. Todo claro. Menos la pasta. Tranquilo. Te sacarás una bonificación importada en sin aranceles. Sin aranceles. Y sin detalles. Sí, pero al final justo. Es un trabajo sencillo que se paga con generosidad. ¿Lo quieres? Sí, me apunto. Vale. Sabía que llegaríamos a una puerta. Ve a los muelles de Kabuki. Y busca una nevera con las palabras. No future. No future. Cuando lo localices, recoge lo que hay adentro y llámame. Te daré más instrucciones. Hasta entonces, supongo. Ok. Un nuevo contacto. Dennis Kramer. Un nuevo Curro. Pa' aquí. Pa' allá. Seguir Curro. O sea. Curro son misiones. Al parecer. ¡Suscríbete! ¡Ábrete colega! ¿Dónde me fui a meter? ¡Ábrete compa! ¿Viste? Igual me ha dado una neura y Víctor debería echarme un ojo. O igual les pregunto a los dos. Hola, Night City. Desenvolviendo la información de noticias... ...encuentro con las últimas noticias locales. La policía de Night City recomienda cautela al usar terminales de datos. ¡No puedes! Fuera, amiguito. Vámonos. Ya vamos al barrio japonés. De ahí a quien lo hago. ¡Vámonos! V, tengo un encargo sencillo y limpio. Tienes que deshacerte de alguien que está extorsionando a ti. Más bien te voy a poner en tu mesa. Nuestro enemigo público se llama Blake y es un hijo de puta escurridizo. Más info sobre él y sus métodos en el adjunto. ¡Maldito! ¿Qué pasó aquí? ¿En el... en el buscado o qué? ¿Qué? V, tengo un encargo sencillo y limpio. Tienes que deshacerte de alguien que está extorsionando a Curritos. Nuestro enemigo público se llama Blake y es un hijo de puta escurridizo. Más info sobre él y sus métodos en el adjunto. No tengo nada. Vamos a tirar tirar dail zateikki, de tirar dail zateikki. ¡Vámonos! Que no corras, amigo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uf! ¡Gracias! 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 ¡Que me ataco! ¡Que no ataco! Esta pistola no me gustó. ¡Nos están madreando! ¡Vamos! 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 ¡Más tardos! ¡Más tardos! ¡Vamos! ¿Quién más quiere? ¡Vengan! Los espero. No tengo prisa. ¡Vamos! 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 ¡A plomo, cabrón! ¡Vamos! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Maldito! ¡Muérete! ¡Gusano! Ya es demasiado. ¿Quién sabe qué? Había un problema y te deshiciste de él. Estoy contenta y el cliente aún más. ¡Buen trabajo, Hugo! Encargo cerrado. Llama a Judy. Nuevo objeto. Tenemos nuevos objetos. Usar habilidad técnica. Ok, ya me salió la otra misión. Vamos para abajo por las escaleras. ¡Rápido! Bien. No me gusta nada. Vamos a la misión. Parece que está cerrado. ¿Tendrá que ser a horarios o qué? Bien, hay que hablar con esta muchacha, me ven. ¡Eh! ¿No te conozco de algo? Tengo buena memoria para las jetas. Está cerrado. Lo siento, Chu. Quiero hablar con Evelyn Parker. Tengo que hablar con Evelyn Parker. Ahora mismo no está. Lo cierto es que hace tiempo que no se pasa. ¿Sabes dónde puede estar? No soy su colega. Mejor pregúntale a Judy. ¿Y dónde está Judy? ¿Y Judy? ¿Está en su cubil? Ajá. Baja por las escaleras. Le diré a Judy que vas. Gracias, nena. Pero que no me entere de que buscas bronca, ¿vale? Claro que no. ¡Qué guay! Neobina. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Qué? Convencerlo a hostias. Si no funciona, no sé. Probar con plomo. Me la suda, pero quiero mi habitación. O sea que tu chulo te ha echado. Me dijo que generaba pérdidas y luego dijo que tengas suerte en la vida. Y cerró la puta puerta. No tengo donde dormir esta noche. El enemigo de salvo valdrá a ser negocios. Así que pensé, a tomar por culo y pillé un chip de muñeca. Fui al clown y resulta que ya no gusta. ¿Por qué tanto bulla si no está aquí, no? ¿Qué es papá? Ha de ser un segundo piso. Gracias. Ok, es la parte de abajo. Zona segura. Deja de decirle a todas las lumis que vengan aquí. ¿Qué coño quieres que haga con esta peña? No soy yo, es nuestra red. Las chicas necesitan ayuda y vienen aquí. No sé si lo sabes, pero esto no es una ONG. Si tanto te preocupan las almas perdidas. Diana. Sus, todavía no terminamos. Ya te digo, si hemos terminado. ¿Qué rollo Judy? What's up? ¿Y tú qué quieres? Realmente con Judy. Habla con Judy. Busco a Evelyn. ¿De qué iba? ¿Es tu jefa? ¿Te viniste hasta acá nomás para saber quién es quién en las MOX? ¿De qué iba eso? ¿De qué iba eso? Todos en esta ciudad viven en una pinche burbuja. Y puedes volar bien alto o hundirte la mierda. Busco a Evelyn. Oye, ¿has visto a Evelyn? Tengo que hablar con ella. Es importante. ¿Por qué? ¿Para que sea el chivo expiatorio de tu golpe culero? No, ese es un tutuigo. Para mí que ya habéis hablado. ¿Puedes contestar a mi pregunta? Intento encontrarla. No necesitas saber más. Pues mejor ponte a buscarla. Suerte. Si no lo sabes, solo dilo. No me hagas perder el tiempo. Para mí que ya habéis hablado. Veo que estás al tanto del golpe. Eso es que has hablado con ella. Sé que la cagaste. Y que a tus chumbas los mataron. Super pro. Tú también tuviste algo que ver en eso. No habría habido golpes si no hubieras trasteado con la neuro de Evelyn. Pero si ustedes me chingaron. Los dos. La cosa pintaba mal. Lo dije desde el principio. Deja de hacerte la víctima. ¿De verdad vas a ir de víctima? Pues no te han hecho ni un rasguño. Bueno. Parece que todos estamos hasta la madre. Pero la desesperación se te nota en la cara. ¿Qué coño eres para juzgar? Si estoy bien jodido. Vale. Digamos que estoy jodido. El biochip que mangamos me está matando lentamente. Evelyn encargó el trabajo. Así que podría saber cómo detenerlo. Por eso necesito saber quién la contrató. Digamos que te creo. Está bien. Evelyn es una muñeca. Solía trabajar en el Klaus. Yo la buscaría ahí. ¿Y dónde queda eso? Sobre la mesa hay una cigarrera con la dirección. Tómala y dásela a Evelyn cuando la encuentres. ¿Una megatorre? ¡Qué lujos! Que sal delicia. Espera. Pues... Más dime cómo está. ¿Sí? Claro, te daré un toque. Lo siento, no te puedo permitir nada. Ya mejor si no lo hago. Te llamaré. ¿Vale? Gracias. Gracias, Evelyn. Una muñeca. ¿Por qué no me sorprende? Eres un engrama en una mente que se esfuma. Nada debería sorprenderte. Pues nos pasamos por el Klaus ese, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? El club está cerrado. ¿No tienes nada que hacer en otro sitio? Venga, admítelo. Es por las neuras de Judy, ¿verdad? Mierda de la buena, te lo digo yo. Hola. Ve al megaedificio HB. Ok, vámonos al megaedificio HB. Queda a 900 metros, así que vámonos. Vámonos. Señor Hans, si buscas trabajos por Pacifica, llámame. Yo me llamo V. ¿Nada de encantado de conocerte? Es todo un honor conocerte. Si quieres hacer negocios, llámame. No! 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 Calentando la plaza, ¿no? Bien, llegamos a la Mission. Bajar, bájate. Hola, a ver, tengo la venta aún más giga, más, 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 más. He oído que ayer estabas de liquidación, todo a mitad de precio. Y vendí el doble de lo normal. Ahora vas a conocer mi ira. Si me preguntas, lo único que puedes sacar aquí es cascarte la oca. Vamos a ver, coges una muñeca hinchada, le das guardando los agujeros. ¿Piensas de cañar? ¿Eso es infidelidad? Esa es infidelidad, una muñeca hinchada. Esperar. Llevan tiempo, hubo un tiempo espeso al calor del amor de un bar. Hola. Bienvenido al cloud, donde sabemos lo que quieres. ¿Te conectas al terminal? Darcy, no estoy seguro de conectar el enlace personal. Vamos a conectarnos. Bien, vamos allá. Será una sesión en directo, así que pueden suceder cosas inesperadas, pero no salgas solo por sentirte incómodo. Podrías perderte algo verdaderamente importante. Si no te ves capaz de manejarlo, la sesión se puede interrumpir de inmediato. ¿Tu palabra de seguridad? Afterlife. Samurai. Afterlife. Afterlife. Y guardada. Ahora, dame un momento. Escaneando tu perfil personal, deberías ver ya las muñecas compatibles. Vale, divinas. Kay, celeste, sun, azul, ángel, misteria, sky, ángel. Dos coincidencias. Interesante. ¿Es algo normal o...? ¿Quién puede decir lo que es normal? Está claro que eres una persona única con gustos únicos. Pero estamos preparados. Entonces, ¿qué prefieres, ángel o sky? Uy, pues sky. Estoy buscando a Ellie Parker. Prefiero a sky. Yo no habría escogido mejor. Ahora el pago. Y después todo listo para aventurarte en el Clouds. Desconectar, si no pienso pagar. Pagar, toma. Aquí tienes. Y el pago ha sido realizado. Si vas a relajarte primero, toda la planta está a tu disposición. Sky te espera en la cabina 9. Desconecta, por favor. Busco a Evelyn Parker. ¿Trabaja aquí? Un segundito. Evelyn no está disponible ahora mismo. Tengo que verla. Es importante. El algoritmo sabe lo que te conviene. Confía. Escogerá una muñeca que te sobrecogerá. Nuestras muñecas pueden cambiar el color de ojos y pelo para ser como prefieras. Solo quiero hablar con ella. Sin querer. Solo quiero hablar con ella. Eso es todo. Por favor, no te preocupes. Tu muñeca hablará contigo de lo que quieras. Joder. ¿Ha dicho algo que valga la pena por fin? Que le den al menú. Nos libramos de esta y hacemos un pedido especial al chef. A quemar ropa. ¿Ya está? En el Clouds tenemos una estricta política anti-armas. Por favor, déjamelas con otros objetos peligrosos. Solo dos quieren abrirse de patas para ti. ¿El Clouds? Lamentable. Gracias. Johnny, cómete una polla. Disfrute tu estancia. Cómete una polla. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. A ver. Eres un pervertido de tomo y lomo. Holy shit. Soy Skye. Tú debes de ser... Vincent. Vincent Van Gogh. Siento en la cama. Bueno. Esto va a estar interesante. Vale. ¡Arrepiéntete! ¡Hijo del diablo! ¡Santo Dios! ¡Viva! ¡Viva! Ale, V. Te mueres. Pues con una chica, ¿cómo sabes que me muero? Palabra clave, hártela. ¿Cómo sabes que me muero? En tu interior. Lo temes. Te acobarda. Y si es así, ¿a ti qué te importa? De todas las voces de tu cabeza, la que más grita es la que pide ayuda. Mira a tu alrededor. Todo esto lo has hecho tú. ¿Por serio? Hay algo en esos espejos. Hay algo en los espejos. De hace tiempo. Es una proyección. Tu panorama interior. Justo lo que necesitaba. Terapia con una, Robo Pilingui. No estoy aquí para analizarte. Eso no es lo que hago. Estoy aquí para colmar tus deseos más profundos. Busco a Evelyn Parker. Antes trabajaba aquí. ¿La conoces? ¿Sabes dónde está? Está claro que necesitas respuestas. Pero no las que crees necesitar. He hecho una pregunta sencilla. Evelyn Parker no es lo más importante que buscas, ¿verdad? Puedo leer tu miedo. Tienes miedo de otra cosa. ¿De qué tengo miedo? ¿Crees que me conoces bien? Vale. Dime de qué tengo tanto miedo. Es algo de lo que no hablas. Todo el mundo puede tener secretos. Y yo los tengo por buenas razones. Dilo. Dilo en voz alta. Pero no por mí. Por ti. Me morí. Ahora me muero otra vez. ¿Contenta? La palmeé una vez y ahora pues otra. No tengo ni guarra de cómo evitarlo. Ya está. ¿Contenta? Tienes miedo. Porque has renunciado a tus sueños. ¿Qué pasó con lo de convertirse en el mejor de Night City? Aún quiero ser el mejor. Aún quiero ser el mejor. No he renunciado a eso. Aunque cada vez quedan menos opciones. Solo quiero que el mundo sepa que estuve aquí. ¿Qué importe? En lugar de vivir un sueño, vives una pesadilla. Tienes miedo de que te borren como si nunca hubieras existido. ¿O es solo el miedo a convertirte en alguien diferente? Tomarte no moriré del todo. Tomarte el vacío me comuna. La gente que he perdido vive en mis recuerdos. Y en eso me convertiré. Yo también. O quizá en una voz toca pelotas en la cabeza de otro. No ves la muerte como destrucción. Como el fin. Sino como un cambio. Y por eso podrías salvar la vida. Me asusta lo desconocido volver a morir. No me... A ver, palabra clave. Afterlife. Afterlife. ¿Qué pasa aquí? Esa maldita cosa me ha echado. Tengo que hablar contigo. ¿Qué? ¿Has tirado del freno de emergencia y me has sacado solo para hablar? ¿Qué ha pasado? ¿He hecho algo mal? ¿Qué sabes de Evelyn? Evelyn Parker. ¿Qué sabes de ella? Parece que estaba controlada con el chip o algo. Cada cual tiene su cabina, sus problemas, sus pequeñas burbujas particulares. Es un ecosistema muy frágil. La gente como tú que entra a saco, que intenta cambiarlo, no puede ser. Levántate, Necito, te ayuda, por favor. Levántate, estás de buen ver. Sería una pena quedarte deforme. Te pagaré la info. Como no te... Responde. Hazlo. Y después podrás volver a lo que sea que hagas. Te diré lo que no hago. No largo nada al primer tipo que entra. Y esa carita, sería una pena que no estuviera a la altura del club. Está de buen ver si sería una pena quedarte deforme. ¿Alguien, aparte de mí, ha venido buscándola? ¿Y ha pasado algo raro por aquí, últimamente? Vale. Se dice que un cliente la dejó hecha un cristo. Pero no sé nada más. Esas mierdas pasan por aquí más a menudo de lo que nadie quiere admitir. Deberías preguntarle a Tom. Esos dos eran inseparables. No paraban de cotillear. ¿Quién es Tom? ¿Quién es Tom? Una muñeca, como las demás. ¿Quién sino? ¿Una estrella de Neuro X? ¿Dónde lo encuentro? En la zona VIP. Cabina 2. Creo. Gracias. ¿Ves? Al final sí que ha sido útil. Ok, vámonos. Pero hasta aquí llega nuestro video de ahora, chavalitos. Nos vemos en el siguiente. Y denle like. Suscribete, por favor. Bye, bye. I gave you my heart. I gave you my heart.